dos capítulos que compartir con ustedes en esta emisión de Impolíticamente Correcto. Uno tiene que ver con la carta que le escribió Jan Alain, el ex procurador, en esta ocasión, a la veterana periodista Alicia Ortega, ¿y cuál es la estrategia que está tratando de llevar a cabo el ex procurador con esta acción? Un análisis te lo va a explicar. Otro tema obligado es Haití, y es que están surgiendo nuevas cosas, incluso el nombre o más bien el apellido de la poderosa familia de la vecina nación que podría estar implicada directamente en lo que le ocurrió a Juvenel Moisés, eso te lo vamos a revelar en tan solo minutos, pero también tenemos una encuesta que tiene que ver directamente con el toque de quiebra para el próximo quince de julio, es decir, la manifestación en la Plaza de la Bandera, y lo que acaba de anunciar el presidente Luis Abinader, así que prepárate por qué. Ahí vamos. Datos puntuales que quiero compartir con ustedes, lo último, lo más reciente que está surgiendo a nivel extraoficial de lo que está pasando en Haití. Vámonos al grano, ya se sabe que los hijos de Juvenel Moisés y la primera dama lograron salvarse milagrosamente, porque cuando la hija menor escuchó el estruendo, se fue o ellos, los padres, antes de la desgracia, la mandaron a la habitación de su hermano y allí lograron permanecer hasta que hasta que se consumó esta desgracia. Otro punto que tenemos que revelar de manera extraoficial es que la familia, escuche bien este apellido, la familia Dimitre, es la que se está vinculando, o sea, la conexión entre quien ejecuta y quien manda, y esa familia es a la que le están cayendo las cuavas. Uno no podría decir que son ellos los autores intelectuales, pero la narrativa que se está armando incluso internamente en Haití, es para que todos los palitos le caigan a esa familia. Uno tendría que decir que, bueno, si no son ellos, al menos entonces los están tomando de tontos útiles. Ahora, oigan el dato que les voy a revelar. Cáiganse para atrás si quieren, dante mano, porque eso es lo que va a pasar cuando escuchen esto. Señores, las autoridades norteamericanas, los sistemas de inteligencia, estaban al tanto de lo que iba a ocurrir, es decir, estaban al tanto de que se iba a propiciar un golpe de estado, y o le dieron el gol, o se mantuvieron al margen, pero ellos se han sorprendido porque no esperaban que ese golpe de estado culminase en la extinción de Juvenil Moisés, y de esa forma, disparos, también revelé en un corte en el segundo o el otro canal de Aneo Di Santos, que esto, esto que voy a decir es feo, que le sacaron los ojos, eso, me llegó una foto incluso que no me atreví a publicarla, porque no me gusta hacer ese tipo de comunicación, pero eso ya también está circulando en otros medios, que antes de despacharlo para el otro mundo, lo torturaron sacándole los ojos. Ahora, las autoridades norteamericanas, repito, lo que no esperaban es que iban a aniquilar a Juvenil Moisés, pero sí estaban al tanto del susodicho golpe de estado. Otro dato en esa misma línea es que cuando se fue a buscar, y esto es sospechoso, pero vamos a dejarlo en sospecha, cuando se fue a buscar al recién nombrado nuevo primer ministro interino, Ariel Henry, el hombre no aparecía por ninguna parte, llegó, lo apareció horas y horas después. Y también, señores, decir que ya comenzó el dime y direte, oigan esto, ya comenzó el dime y direte entre Ariel Henry, el recién nombrado primer ministro no ratificado, y Claude Josef, el primer ministro destituido. Ahora resulta que ambos se acusan de ser miembros del gobierno, es decir, el que manda soy yo, y tú eres un empleado de mi gabinete. Ya ustedes pueden suponer o presuponer el lío que viene por ahí. Ahora, hay un asunto después de estas revelaciones puntuales que me preocupa. Se está acusando a Luis Sabinader de ser responsable de lo que ocurrió en Haití. Claro, esa acusación no la va a hacer nadie en República Dominicana, pero sectores en Haití se han dado incluso el lujo de en las mismas redes sociales del presidente, yo diría que hasta amenazarlo, y llamarnos de traidores, porque según esa versión, esos mercenarios cruzaron la frontera dominico-haitiana libremente, y peor aún, dicen que las autoridades norteamericanas sabían a lo que ellos iban. Miren, aun si fuese ese el caso, la responsabilidad no es de nosotros, porque se supone que eso es un país, eso es una nación, y un nivel elemental básico que distingue a una nación, o que reafirma su condición de tal, es la capacidad de garantizarle la integridad física a su mandatario, cosas que ustedes no hicieron. Lo que vimos que ocurrió en la casa de Jubané Moisés es una manifestación más palpable, tangible, de que Haití no es un país. No puede llamársele o considerársele país o nación a un fragmento de tierra que no es capaz de garantizar la seguridad física de la máxima persona reconocida jerárquicamente como el que dispone allí. Y eso es lo que acabamos de ver, es decir, aun esos elementos cruzando nuestra frontera, hay una cuota de responsabilidad que tiene que ver con ustedes, que es la de proteger a su presidente. Ahora bien, la acusación de que ellos pasaron por aquí la hacen ustedes. De eso, hasta ahora, no hay constancia. No se sabe si esa gente llegó por mar. No se sabe si esa gente llegó por algún aeropuerto de Haití. Y hasta que no se averigüe, hasta que no se investigue, hasta que no se determine, esa acusación es muy alegre. Y República Dominicana tiene que responderle ya a eso. Darle el frente. Porque esto es una chispa que se encendió en Haití. Y a pesar de que ese país tiene un nivel de, digamos, que quizás no se corresponde, no es cónsono con el resto de la región, es una chispa. Uno no sabe quién al final del día está detrás de todo esto y lo que está dispuesto a hacer. Uno no sabe si lo que se llevó a cabo en Haití es para ese grupo de personas o para ese individuo como tal, si ya eso es suficiente. Por eso, es más que peligroso que se acuse a República Dominicana y a la figura de su presidente de ser responsables de esa desgracia. El primer gran culpable de eso es Haití, que no pudo garantizarle la vida a su presidente. Atención joven empresario emprendedor que has decidido comenzar con tu pequeña o mediana empresa. Ya tienes a cuenta la contabilidad y los impuestos. Pero hay una pata que te falta y que es muy importante. Es la seguridad jurídica de tu proyecto. Usualmente esto suele ser, digamos, una especie de carga para tu presupuesto. Pero con CeproJur eso ya no tiene por qué ser así. Planes de consultas e igualas jurídicas para que puedas desempeñarte en tu día a día protegido de cualquier cambalache en buen dominicano. Nuestros planes tienen ya desmontado un 20% en comparación al precio normal de mercado. Y si llamas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% adicional de descuento. CeproJur, protege tus intereses, protege tus iniciativas, protégete tú con la seguridad jurídica a la mano más efectiva en función de costo-beneficio. CeproJur. El ex procurador le ha enviado ahora una carta a la veterana periodista Alicia Ortega. Y en la misma hace énfasis en que la razón por la cual está pasando por este proceso tan tortuoso para él y para cualquier ser humano que se ve inmerso en él mismo. Él habla de que eso no tiene que ver con actos delictivos o de corrupción. No. Él dice que él está pasando eso por lo que ocurrió en el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2019. Y aquí, al menos a un servidor, le parece evidente que Jan Alain está tratando quizás de manera inútil de desviar la atención narrativa de las acusaciones de corrupción a un hecho personal y de venganza. Y aquí cobra entonces sentido el hecho de que Miran Germán se haya inhibido de ese proceso. Porque él está hablando de que él está pagando las consecuencias de un error que cometió en el manejo que le dio al tema de Miran Germán. Pero Miran Germán dice, o ya se puso como dicen por ahí, adelante, y se salió de eso. Y en el momento que ella se inhibe, pues esa estrategia que está implementando Jan Alain nos parece totalmente inútil. Pero el hecho de que él recurra a esa estrategia revela qué tan desesperado está. Porque usted puede contemplar que en efecto Jan Alain dijo, bueno, pero si ella se inhibió, no tiene sentido que yo venga con esto porque sería llover sobre mojado. Sin embargo, tengo que hacerlo porque es el último recurso que tengo a mano. Y así va la cosa. Jan Alain ahora entiende en su mundo que a él no se le está acusando en términos objetivos de mal manejo, asociación de malhechores, que si desfalco, que si. Y esta es para mí la más, la más soest, la más soest de todas las acusaciones. Utilizar la Procuraduría General para envasar y etiquetar RON, para distribuirlo en las primarias internas del PLD, aquella en la que compitieron Leónel Fernández y Gonzalo Castillo. Yo me quedo con eso porque pienso que fue el punto en donde el ex procurador tocó su mayor fondo posible. Pero él entiende que eso no tiene que ver nada con esas cosas, sino que tiene que ver con que Miriam Germán se está vengando de él. Parece ser que Jan Alain no sabe que hay una división entre Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam. Parece ser que él no sabe que ese proceso suyo lo está llevando a cabo Jenny Berenice y que si de venganza se pudiese hablar, tiene que mirar entonces no a Miriam, sino a Jenny, porque a la magistrada o procuradora adjunta nunca le agradó el tema en el que Jan Alain manejó su carrera, es decir, la de ella, los cuatro años que él fue procurador, en donde todo el mundo dice que Jan Alain engavetó a Jenny Berenice. Si él habla de venganza, podría sospechar más bien de Wilson Camacho, a quien él ningunió durante esos cuatro años y que Miriam Germán, al contrario, amenazó con aplicar sanciones a todo aquel que se descubriese involucrado cuando se le impidió salir del país. Es decir, Jan Alain, que si hay una persona que caminando por la rayita del objetivo ha procurado garantizar tus intereses, es decir, tus derechos y todo eso, más bien, es Miriam Germán, no Jenny, no Wilson. Por lo tanto, no solo te demuestras como que estás desesperado, sino que también te demuestras como un individuo que no ha sabido leer el panorama completo. Y al no leer el panorama completo, estás cometiendo este tipo de pifias. Tus jugadas deberían ir en la misma línea de lo que está tratando de hacer tu mentor, Danilo Medina. ¿Y cuál es esa línea? Oh, tratar de dividir aún más a Miriam Germán, a Jenny Berenice y Wilson Camacho. A ver si se le da un caos que le permita pescar en Río Revuelto. Pero el hecho de que tú no estés trabajando de la mano de la estrategia de Danilo Medina, nos revela a nosotros otra cosa, que en el danilato, o a ese nivel, en ese círculo, ya lo que está operando es la psicología de sálvese quien pueda, como pueda. Y eso, de cara al resto del país, es muy interesante saberlo. Si te gustan los comentarios de Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas, porque eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Estamos trabajando tres plataformas por día. Mi canal principal, el otro canal de Neodisantos y Terradar 3.0. Hay días en los cuales grabamos hasta cuatro capítulos amén de las entrevistas y caramba, cuando veamos 150 mil suscriptores ahí, nos vamos a motivar aún más. Así que hazlo y activa la campanita, y también comparte esos contenidos, pero también un llamado a toda la gente que quiere que esto se mantenga en el tiempo. Hemos activado nuestro canal de nuestra nuestra cuenta de Paypal, para que nos transfieran por ahí, cuando puedan y con lo que quieran, y también tenemos activa la cuenta de Patreon. Dejamos el link en la descripción de cada video para que usted entre y haga el donativo que entienda pertinente. www.patreon.com backslash impolíticamente. Más recursos, mejores contenidos, gracias de antemano. Recuerda que esto no se financia con dinero de político alguno, ni con dinero de empresarios. Esto se se financia con la colocación de YouTube, con las marcas que nos apoyan, que nos apoyan, y con sus donaciones. ¡Gracias!